Tultepec. Guión autoridades del gobierno del Estado de México confirmaron esta mañana que no se registraron lesionados ni pérdida de vidas humanas en las dos explosiones que se registraron en la zona de la Saucera, en Tultepec. ¿Sólo hubo daños materiales? A través de una tarjeta informativa, las autoridades mexiquenses precisaron que la madrugada de este miércoles se reportaron dos explosiones en la zona de la Saucera, perteneciente a este municipio, sin que se presentaran personas lesionadas o fallecidos. La primera explosión se suscitó a las 5 y 1 horas, y más tarde, a las 5 y 5 se registró la segunda, ambas en una bodega de 4 por 4 metros, construida de tabique y lámina, y, en un módulo de almacenamiento de materia prima, por lo que personal de los cuerpos de emergencia activaron los protocolos de actuación y acordonaron la zona, para que nadie ingresara al sitio. Al lugar acudieron bomberos y policías de este municipio, así como oficiales de la Secretaría de Seguridad Estatal, quienes trabajan en la zona. La Coordinación General de Protección Civil del Estado de México reportó que el percance fue en los talleres o locales 50 y 52 de la Saucera. Los policías comentaron que en el lugar se fabrican las llamadas garras de Godzilla, cohetes blancos y R-15, producto que quedó regado en el lugar tras las detonaciones. ¡Suscríbete al canal!